Christopher Meloni, mejor conocido como el detective Elliot Stabler en la Ley del Orden UVE, mantiene varios gustos y aficiones en su vida. Dentro de estos se encuentra uno que llevará por siempre, pues el actor gusta de hacerse tatuajes. A lo largo de su vida, Chris Meloni se ha realizado algunos diseños en su cuerpo para llevarlos consigo a todas partes. ¿Quieres conocer cuáles son los tatuajes de Christopher Meloni y sus significados? Uno de ellos, y probablemente el más visible, es una imagen religiosa que el actor tiene en uno de sus brazos. Ubicado en la parte superior de su brazo izquierdo, se trata de una representación de la crucifixión de Cristo de inspiración cubista. Christopher Meloni está situado en la parte inferior de su pierna derecha. Aunque de lejos no es muy distinguible, la realidad es que este tatuaje es una carta astrológica china de la familia del actor. Por otra parte, muchos han creído que Chris tiene un tatuaje real del cuerpo de la Marina de los Estados Unidos, lo cual ha llevado a pensar incluso que Chris formó parte de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Sin embargo, solo se trata de un tatuaje falso que Chris utiliza para su papel como Elliot Stabler en la Ley y el Orden VE. Además, Chris no está precisamente muy orgulloso de todos los tatuajes que tiene. Tal es el caso de una mariposa que tiene grabada en su cuerpo, de la cual probablemente está arrepentido de haberse realizado. De hecho, existe poca evidencia de tal tatuaje, pues Chris no suele mostrarlo en público, sino todo lo contrario. El actor mismo ha revelado que dicha mariposa fue uno de sus primeros tatuajes, por lo que no pensó demasiado en lo que quería en ese momento. Tenía 18 años y quería hacerme un tatuaje. Había visto Papillon en la televisión, así que decidí hacerme una mariposa, reveló Chris hace algunos años. La realidad es que desde entonces el actor ha sido un poco más cuidadoso con lo que decide tatuarse. Y de hecho, tiene un consejo para todos. No tomen decisiones impulsivas sobre los tatuajes, reveló a Huff Post Life. Sea como sea, lo cierto es que para muchos, los tatuajes de Chris Meloni lo convierten en alguien aún más atractivo.